La verdad que estamos muy contentos. Fue una experiencia larga, digamos, resumida todo en 57, 58 minutos, en una hora de programa, digamos. Es una experiencia hermosa, digamos, de múltiples aristas, digamos, desde lo personal, desde lo humano, desde lo técnico, desde el aprendizaje y sobre todo de relaciones interpersonales en un grupo grande, diferente, heterogéneo, en el cual, bueno, había que aunar similitudes y diferencias, digamos, en un producto que, bueno, que todos nos sintamos los más representados posible. Y, bueno, se materializó en la tarde de hoy, digamos, así que muy contentos. Vos que cumpliste el rol de director, ¿cómo viste el funcionamiento del equipo? Bueno, ahí habría que ver, digamos, porque uno está aprendiendo, digamos, y, bueno, me pedís una evaluación de director que no podría hacerlo, ¿no? Pero la verdad que como muy enriquecedora, creo que todos nos vamos muy contentos. Y, bueno, y como te decía recién, como satisfechos de haber aprendido, de habernos equivocado y de haber repensado cada cosa. Y, bueno, y este momento así de hacerlo en vivo, digamos, que cuando hay que salir y sale, estuvo como muy bueno, digamos. Así que la evaluación es sumamente positiva. Agradecido a, bueno, a todos los compañeros, a los profesores, a la gente del canal que nos acompañó, a los invitados, digamos, tuvimos una tribuna de invitados, tuvimos movilero con gente en el exterior también invitada, tuvimos artistas de nuestra ciudad, tuvimos un estudiante de filosofía en un living, en una entrevista en profundidad. Así que, bueno, agradecidos a todo el mundo, a nuestros profes que acompañaron el proceso y, bueno, y a Unirío por habernos permitido practicar, aprender, equivocarnos y, sobre todo, hacer lo que nos gusta.